Ahora continuamos. Marco Labaña, una línea sobre esto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, creo que todo esto que estamos viendo es parte de un proceso de deterioro que el gobierno viene llevando adelante como concepción económica, que es esta idea de las inversiones que generan un efecto derrame, que primero eso no existe y además las inversiones no vinieron. Entonces creo que hay un problema de concepción de cuál es el rumbo del modelo económico. Ahora seguimos y ahora nos vamos a meter para analizar bien con Tomada y con Marco Labaña cómo se está viviendo esta dura realidad que indudablemente no es la que ha descrito hoy el presidente Macri en España. Pero vamos a ver con los protagonistas. Facundo, que acaban de llegar del Ministerio de Trabajo, que es el laburante de Atanor. Buenas noches. ¿Qué pasó? La verdad estuvimos en el Ministerio de Trabajo desde las tres y piquito de la tarde hasta recién que salimos y no vinimos para acá. Y la realidad que no tenemos, la empresa está cerrada en su postura. ¿Qué respuesta? ¿Qué les ha dicho la empresa? Realmente no tenemos respuesta. A ver, no solamente los trabajadores se han encontrado con ese cartelito que es una vergüenza y una tristeza que pase, sino que también nosotros como gremio no tenemos respuesta real de qué es lo que está pasando y cuál es el motivo del cierre. Dicen que vino otro presidente en la compañía, el cual quiere quedarse solamente con la parte de agroquímicos y la parte química y todas las demás, dejarla de lado. Pero nosotros la verdad que no podemos entender y no entendemos también por qué nos hicieron esto de un momento para el otro. ¿Cuántos años de laburo tenés en Atanor? Perdón, yo soy secretario general del sindicato químico de Buenos Aires. A mí también me interesaría saber qué les dice el Ministerio de Trabajo, porque la empresa ya sabemos, les pegó un cartelito en la puerta. Y desde el mismo ministerio, nosotros, a ver, es la misma política que viene bajando el mismo gobierno, no hay respuesta. A ver, pasarle a uno de los muchachos. Quiero pasarle al compañero que es delegado general de la empresa Atanor, Esteban. Esteban, ¿cuántos años tenés de trabajo en Atanor? Yo tengo 15 años de fábrica. 15 años de fábrica. Sí, y bueno, lo encontramos con esta situación, con el cartelito pegado en la puerta. La parte fue sorpresivo, digo, si no imaginaba. Sí, te digo, tuvimos el día viernes una reunión con la empresa, con los directivos del sindicato, el presidente del secretario general Facundo y Diego Sala, secretario adjunto de la federación, de la comisión interna. Tuvimos reuniones con la empresa por la situación que veníamos viviendo durante la semana. Pasada el día jueves vinieron alrededor de 10 camiones a vaciarse toda la empresa. Y tuvimos reuniones con la empresa, que los representantes, que es Fernando Gropi, y Fernando Durante, el que quiero subrayar, el que atendió el teléfono hoy, cuando lo llamaste, era Fernando Durante el que te atendió, que es el gerente de recursos humanos. Que se hacía el sota y no te quería llevar a la administración. Bueno, nada, tuvimos la reunión el día viernes y se comprometieron que iba a entrar materia prima y que se iba a reactivar toda la actividad de vuelta. Es más, se reactivó a las 3 de la tarde. Fue una gana en pichanga para todos los trabajadores, para darle tiempo a ellos, para hacer lo que tenían que hacer y dejarnos así en la calle. 80 compañeros, de la nada. ¿Quién está más de los laburantes? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cuántos años tenés en la empresa? Bueno, yo tengo 41 años de empresa. 41 años de empresa. Toda una vida ahí adentro. Toda una vida. Y he pasado muchas cosas, pero como esta, no lo pasé nunca. Sí, yo me sentía hoy, por eso yo digo, yo hoy a la mañana me sentía en la piel de ustedes. Yo digo, cualquiera de nosotros ya toma el trabajo como una casa. Que te reciban con las puertas cerradas y con un cartelito debe haber sido muy angustiante. Es triste, es triste. La verdad que es un día muy triste para mí. Porque 41 años ahí adentro y que te cierra la puerta, no, es terrible eso. Y además que nadie dé la cara y que les diga, por lo menos personalmente, ¿no? Nadie. ¿Alguien les dio la cara? ¿Alguien dio la cara? No. Adentro estaba vigilancia y afuera estaba la parte operativa, la parte administrativa, gerencia y todo, no apareció nadie. Incluso, perdón, el teléfono al cual dejaron, que vos llamaste y tuviste alguna respuesta, aunque no fue nada, pero los compañeros han llamado mucho a ese teléfono y lo dejaban con más incertidumbre todavía. No había ninguna aclaración de ningún tipo de qué pasaba, que no. Los querían mandar inmediatamente a una escribanía a firmar unos papeles que nadie sabían qué era. Claro, ¿qué? ¿Y vos qué edad tenés aparte? ¿41 años en presa y qué edad tenés? ¿61 años de edad? Claro, ¿de falta todavía para jubilar? Cuatro años. ¿Con una familia atrás? Exactamente. Perdón, ¿y maltrato a qué te referís? ¿Qué viste? Además de este ninguneo, ¿no? No, mentiras, siempre fue mentiras, uno entraba a trabajar y siempre nos mintieron que hay buena producción y nunca... Pero además vos, si tenés 41 años en la empresa debes conocer a los gerentes, debes conocer a todos... Todo el mundo. Todo el mundo tenía una relación muy fluida, digamos. Sí, sí, exactamente. Y no nos dejaban entrar. Y esto se suma hoy también a la angustia. Están los trabajadores de Volkswagen. Yo esta mañana temprano hablaba con Juan Carlos, que está acá. ¿Cuántos años de trabajo tenés, Juan Carlos? 29. 29 años. 29 años. ¿Y ahora les han comunicado qué? Bueno, han comunicado que a partir del primero de marzo quedamos 600 compañeros suspendidos por un año y medio. Todavía, como vos dijiste, la agendombre de no saber que hace meses que venimos con esto. La empresa está haciendo un trabajo psicológico porque también está el retiro voluntario. Entonces hay compañeros que se están yendo en el retiro voluntario. Pero estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados por lo que está pasando. Y aparte, nosotros también el día viernes es el día del mecánico. Que para nosotros los trabajadores mecánicos, porque por ese día muchos compañeros han dado la vida. Y acá tenemos compañeros de muchos años también. Y nos van a mandar el telegrama justo ese día. Entonces, como vos dijiste, la empresa hoy nos está pisoteando a los trabajadores. Entonces, la industria está pasando un momento muy difícil. Nosotros también con la CGT, con el compañero Daer, le pedimos una reunión que esperemos que en la DEPA también tocar todo el tema de la industria y de los compañeros. Nosotros también lo solidarizamos con los compañeros de Atanor. Porque nosotros no sabemos si vamos a volver o nosotros queremos trabajar. Noto, estaba mirando, recién lo saludaba, y veo en los trabajadores de Volkswagen, gente con muchos años, pero gente muy joven, ¿no? Así que hará poco tal vez que empezaron a trabajar. ¿Cuántos años tenés? Tengo 35 años. 35. ¿Cuánto hace que estás trabajando? Hace 10 años que estoy en la empresa. En el 2006 entré y bueno, hay un grupo importante acá que entró más o menos para ese año. Y hubo muchos cambios en la metodología de trabajo. Los ritmos de trabajo se han acelerado muchísimo y bueno, esto nos trae que hay muchos compañeros también que están con accidentes de trabajo, lesionados y bueno, la empresa ahora... Bueno, justo el gobierno nos quiso cambiar hoy un juez que le... pero cambiar justamente la ley de ART por un DNU. Hoy se la voltearon en la justicia. Pero digo, el relato de ustedes, yo los estoy escuchando, y uno va ilvanando con hechos que va concretando el gobierno. Todo a favor de los... nada a favor de los trabajadores. Todo a favor de los empresarios, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros nos... desde 2003, porque yo también sufrí esto en el 2001, quedé 3 años afuera, volvimos a entrar cuando asumió Néstor Kirchner, nosotros éramos casi 600 compañeros. Después llegamos hoy a un promedio de 4.700 compañeros. 4.700 tiene hoy la empresa. No, no, ahora hay menos por el retiro voluntario. Pero digo, en el proceso de eso fuimos creciendo y todos fuimos creciendo también en nuestra casa. En ese momento entraron los compañeros que hoy tienen 10 años. Entonces hay un cambio terrible. Y esto, por eso le pedimos al compañero de aire, a la CGT... Sí, además yo quiero... lo dicen ustedes, pero yo también quiero plantear algo acá. Ahora, estamos viendo, estamos hablando todos los días de despido desde el año pasado. Y a la CGT no se le mueve un pelo realmente frente a esto. La verdad hay que decirlo. Yo sé que se molestan después con lo que yo digo. Pero no se les mueve un pelo realmente a los secretarios de la CGT frente a esta situación de angustia que están viviendo los trabajadores. En el caso tuyo, perdóname, Gato, vos mencionás a AER y a la CGT, el ESMATA, ¿cómo está jugando? Porque el año pasado hubo muchas suspensiones y el ESMATA las aceptó, las firmó en cada caso, ¿no? ¿Cómo evalúan eso ustedes? No, nosotros el acuerdo lo hizo ESMATA diciendo que es lo mejor que se puede conseguir en este momento. ¿Y es para vos lo mejor? No, para nosotros no. Nosotros creemos que nosotros hace 6 meses que cedimos 10 minutos de comedor, que la empresa lo hace para tener más producción, 10 minutos de descanso. Si nosotros venimos dando apoyo, queremos seguir trabajando. Nosotros no queremos quedar suspendido, queremos seguir trabajando. Bueno, ¿quién quiere quedar suspendido realmente, no? Nosotros queremos trabajar. Entonces no estamos de acuerdo. Volkswagen dice que Volkswagen es una gran familia, la planta Pacheco. Y nosotros no queremos, queremos estar con toda la familia adentro. Nosotros no podemos pulsar un hijo porque viene una cosa mala. En estos años, como dijo Gato, han ganado mucho dinero, se han producido casi un millón de autos. No puede ser que asume Macri y al año ya empieza la crisis, que para mí no es tal crisis, porque la industria tuvo un problema, sabemos el problema de Brasil, pero nosotros estamos produciendo camionetas y estamos trabajando a full. Corrimos, como dijo mi compañero, corrimos terribles. Los compañeros están terriblemente con problemas de tendinitis, problemas de cintura, las ART se están haciendo lo vivo, no aceptan los casos. Entonces, para nosotros es preocupante. Y a partir de marzo, del primero, las mismas supervisores están diciendo que ahí va a haber un cambio. Yo tengo el número agregado. Ustedes me dirán en Pacheco cómo está la cosa, pero en enero, incluso con las vacaciones, con las suspensiones de turnos y todo, se produjeron 26.762 autos, que es un 50% más que en enero del año pasado. O sea, esa crisis parecía haber quedado, no digo atrás, pero bueno, por lo menos un repunte se notaba por los números de AEFA en enero. Ustedes en Pacheco cómo lo viven eso, ¿hubo un ritmo de producción aceptable en enero o se justifica esto? No, nosotros en enero tuvimos de vacaciones, todo enero. La empresa cerró. Pero nosotros lo vemos día a día, el trabajador, nosotros en el 2001 dábamos cuenta que era otra situación. Nosotros acá estamos trabajando casi haciendo, si no se rompe ningún robo ni nada, 124 ámaros por turno, más los Urán. Digo, nosotros los ritmos, ya te digo. Y además la ámaros se vende en el campo, se vende a lo pago, digamos. Por eso, con menos gente estamos produciendo más. Y antes teníamos tres turnos, cerraron un turno, veníamos ya con suspensiones, el turno noche, cuando le tocaba el turno noche estábamos suspendidos. Entonces venimos poniendo en el hombro los trabajadores y la empresa nos está poniendo... ¿Y qué reacción van a tomar ahora? ¿Eh? ¿Y qué reacción van a tener? Porque algo tienen que hacer, digo, si no van a aceptar así como si nada las suspensiones? ¿O van a tomar alguna cosa? Nosotros las suspensiones, un acuerdo que está teniendo el gremio, lo vamos a aceptar porque es lo que acepta la mayoría. Pero nosotros no estamos de acuerdo con ese. Claro. Pero lo vamos a aceptar porque... No, te quiero hacer una aclaración sobre el tema ese de que a la gente, hubo algún comentario de algún supervisor dentro de la planta, que le dice que si no empezan a cumplir con las medidas y los ritmos de trabajo que la empresa quiere implementar, va a salir esa persona y va a entrar uno de los que está suspendido. O sea, es una extorsión permanente de que si no aceptás y no aceptás todo lo que nosotros te decimos y la manera de trabajar, absolutamente estás afuera. Y bueno, para nosotros el que salga a partir del 1 de marzo... Están metiendo una presión. O sea, nos están disciplinando con este asunto. Exactamente, sí. Y yo te... A ver, pásale por favor a quien quiera. Un poco también nos están apretando que a partir del 1 de marzo va a cambiar todo. Acercate el micrófono, por favor. Sí, que a partir del 1 de marzo va a cambiar todo. Ya no va a haber relevo. Ya hoy no tenés relevo. No te quieren hacer relevo para ir al baño o para lo que tengas que hacer. La empresa dice que no está produciendo. Para relevo para ir al baño, estás diciendo. Claro. Relevo para ir al baño, digo, no es un... Tenés 8 horas de laburo en cuales no... Ni siquiera podés decir... Esto es la flexibilización. Vos sos un robot. Esa es la flexibilidad de hecho. Esa es la flexibilidad de hecho que se impone más allá de reformas laborales. Esto ya lo vivimos. Muchos de ustedes lo han vivido hace 15 o 20 años. Que es el momento en que los empresarios se sienten como liberados de cualquier tipo de necesidad de respetar las leyes, de respetar... Tienen el desempleo como elemento de disciplinamiento social por un lado y la idea de que tienen todo el respaldo para actuar como se les dé la gana. Pero esto de no tener para ir al baño es de la época de tiempos modernos. Claro. Pero... Cérate de Severino y Giovanni. Pero... Lo último que recuerda... Hace más de 10 años somos primeros de los 90 que era este problema. La película esta de las investigadoras de la NASA negras que tenían que ir a correr... Sí, ir a un baño a la loma de... Exactamente. Ahora, ¿qué hacía el Ministerio de Trabajo cuando ocurrían estas cuestiones? Cuando usted... No, pero es que... No, porque eso es importante. A ver, los escenarios... Pues si no es el Ministerio de Desempleo, no de Trabajo ahora. Los escenarios son incomparables. Porque el tema era que estas situaciones no llegaban a darse. Y si se daban la reacción era inmediata. Era inmediata de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y del gobierno. Porque esto que está pasando, por supuesto que tiene que ver con la... Cierta avaricia, digamos, cierto exceso en la búsqueda de ganancias por parte de los empleadores. Pero está claro que es el resultado de políticas económicas que son antiempleo. Claro. Porque lo que pasa en Atanor, lo que pasa en Volkswagen, lo que pasa en Van Gogh, no tiene que ver con las políticas laborales. Tiene que ver con las políticas económicas. Tiene que ver con la apertura indiscriminada que se está produciendo. Que la anuncian con bombos y platillos como si fuera a favor. Y me gustaría que explicaran a favor de qué. Están pasando un spot por televisión. Sí, anoche lo mostramos acá. Que es la copia del famoso de la silla de Martínez de Hoz. Es los tarifazos. Está bueno esto de los subsidios. Que Dujovne diga que va a terminar, celebre que hay que eliminar subsidios. A favor de quién son esas políticas. Porque no es a favor de los trabajadores. Carlos, pero usted los conoce bien. Usted decía, había reacción de las organizaciones sindicales, de los trabajadores. Son las mismas organizaciones sindicales dirigidas por la misma gente. ¿Qué pasa que ahora no reaccionan? Bueno, a ver, no todas no reaccionan. No, es mata. Digamos, yo quiero quedarme con la parte de los sectores que realmente han dado respuesta. Y precisamente los que han dado respuesta, los que han sabido enfrentar con convicción, son los que están obteniendo buenos resultados. La bancaria, por ejemplo. Porque el caso de la bancaria es un muy buen ejemplo. Y no quisiera pasar a haber dicho la palabra bancaria, más allá de que me gustaría hablar de esa paritaria, es en expresar, así como expreso mi solidaridad con estos trabajadores, también con los dos jueces que han dictado ese fallo. Yo diría normal. Claro. Han hecho una cosa que tiene que ver con dar una respuesta seria. Bueno, ahora yo digo, las organizaciones sindicales van a tener la posibilidad en la próxima marcha, porque no es paro, es una marcha la que van a hacer y esto que hay que aclarar. Dicen que ahora el paro lo postergan. El 7 de marzo va a ser una marcha. Ahí van a tener la posibilidad las organizaciones gremiales de salir a la calle y de demostrar lo que está pasando en la realidad, que no se ocuparon durante todo el año pasado mientras echaban a mansalva mucha gente y siguen despidiendo. Hoy, aparte se ha dado un caso hasta tremendo, frente a esto que es durísimo, pero hoy se produjo también despido de discapacitados, que están protegidos además por la ley. Diez empleados con discapacidad que quedaron desocupados. Discapanch es una panchería. En la estación de trenes del Mitre. Todo parece indicar que ahí ahora quieren hacer un shopping, una transformación comercial. Los apretaron. Mañana vamos a contar, mañana van a estar los trabajantes discapacitados, además ellos, porque ni siquiera con personas discapacitadas tienen un poco de sensibilidad. Ahora Marco, y esto, escuchabas hoy lo que dijo Macri, que planteaba un escenario de transformación económica a la Argentina. ¿Para qué lado se está transformando la economía? A ver, yo claramente, primero con los muchachos, yo los entiendo, lamento realmente la situación que están atravesando. Y yo diferencio un poco lo que es el efecto de abusos que puede tener determinada empresa, la verdad no conozco el detalle como lo que ellos están contando, tomo la palabra de ellos, de lo que es una situación económica que va en contra del mantenimiento del trabajo, de los puestos de trabajo, y va en contra mucho menos de la generación de nuevos puestos. Son dos problemáticas totalmente distintas que hay que tomar distintas. El gobierno claramente está con una política que está generando, que ya se veía venir desde hace tiempo, cuando se empezó a discutir en su momento la ley de antidespido, como se conoció, no era un problema que estaba arraigado todavía en la economía, que era muy preocupante, pero uno veía cuál era la tendencia, y la tendencia fue la que hoy tenemos. Tenemos un modelo económico que está en contra de, o va en contra del desarrollo del mercado interno, va en contra de las pymes, más allá de que tanto el sector automotriz como la ley pyme han tenido en el Congreso una ley específica muy buena, que hemos logrado sacar, en el caso del sector automotriz, impulsada por ESMATA. Pero el problema es el contexto macro. Una ley no te puede sustituir un programa económico, un modelo económico que ve en contra del trabajo. Entonces yo creo que estamos ya en un camino, a un esquema económico, donde vamos a volver a la especulación financiera. El peor escenario, el peor escenario. Ya lo vimos muchas veces en la historia, donde si no tomamos conciencia que hay que recuperar el poder adquisitivo de la gente, que hoy les cuesta llegar a fin de mes, no llega a fin de mes, si no tomamos conciencia de que es el mercado interno y la pyme la que puede motorizar la economía, y vamos a... Marco, con todo el respeto, pero el marco este de valorización financiera, ¿no empezó a gestarse cuando se cerró el acuerdo con los buitres en el Congreso, que apoyó el Frente Renovador, entre otras fuerzas? Sí, a ver, el tema de buitres era uno de los temas que tenías que cerrar. Digo, no podías seguir... Si el tema es para qué. No podías... Bueno, esa es la pregunta. Claro. Pero diferencio del que si tenías que cerrar o no, y después el para qué. ¿Tenías que cerrar el esquema? Lo tenías que cerrar. ¿Tenías que empezar a recuperar la capacidad de buscar crédito, buscar inversiones en los mercados internacionales? Sí. Eso lo tenías que hacer. Ahora, el problema es después cómo lo haces. Vos podés tener una buena herramienta. Ejemplo, ley pyme. Es una buena herramienta y que no termina de implementarse bien. No es el momento de... Lo desmata. La ley de autopartes. Marco, ¿no es el momento de interpelar al ministro Triaca? Digo, por la actuación del ministerio, porque la verdad el ministerio parece como que es el ministerio de los empleadores, no de los trabajadores. Bueno, dijo que contemplaba la actitud de los empresarios. Es el ministerio del desempleo o el ministerio del empleador, parece. Más allá de la interpelación, que eso tiene una connotación muy política, que la podemos discutir, la podemos compartir o no, pero yo creo que definitivamente lo que tenés que hacer es cambiar el rumbo. Obvio, claro. Si vos seguís en un rumbo donde... Yo te puedo interpelar al ministro que vos lo haces cambiar el rumbo. Marco, digo, plantear cambiar el rumbo es pedir, pensar en, no sé, en Argentina, Año Verde. Este gobierno, este gobierno y quienes lo apoyan, realmente tienen claro para dónde van. No están confundidos. No es un problema de... Acá hay que resistir, como hacen ellos y tantos otros compañeros y trabajadores, para que no sigan avanzando. Difícilmente cambien el rumbo las convicciones ideológicas. Vos lo sabés, Marco. Yo sí. La ideologización absoluta de Cambiemos, en cuanto a cuáles son los instrumentos de economía, los instrumentos de política social. No, no, no hay una posibilidad de... Coincido, coincido. A ver, yo tengo una visión optimista, si querés. Yo quiero pensar que estamos todavía a tiempo de que se rectifique el rumbo. Quiero pensar que se va a hacer... Con que no avancen, con que no avancen, por lo menos. ¿Qué tal Joaquín Noya, que es concejal justamente allí del partido de Vicente López, donde se ha producido hoy y han estado en compañía de los laburantes? Porque también hay un trabajo que no lo han hecho el Estado Nacional, que han hecho ustedes, de contención social, ¿no? Sí, no solo el Estado Nacional, no estuvo ni el Estado Provincial ni el Municipal, que lo único que hizo el Estado Municipal fue mandar a un empleado a filmarnos y a filmar a los compañeros que estaban ahí resistiendo en la puerta de la fábrica. Una situación muy difícil, una situación que claramente es la situación macroeconómica de un país que eligió a favor de la apertura comercial, a favor de la apertura de importaciones, a favor de la apertura de productos extranjeros, y no a favor del trabajo argentino, no a favor del trabajo de todos estos compañeros como muchos más que están sufriendo a lo ancho y a lo largo de la patria. En Vicente López, voy a decir algunos números bien concretos, no solamente es este caso. ¿Podría ser una foto? No, esta es una foto, esta es una parte de una película que se está construyendo en la Argentina muy difícil y que en Vicente López, que es un distrito industrial, lo empezamos a ver en varias cuestiones. En los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, ante la decisión de avanzar contra la industria argentina, PepsiCo empezó a echar gente. Tuvimos un primer acto en la puerta de PepsiCo, ahí en el último mes del año 2015, que ya también eran las señales que mandaba el gobierno nacional de no favorecer la industria argentina. Tuvimos el caso de Van Gogh, tuvimos el caso en Vicente López de la línea 41 con despidos, tenemos el caso de la línea 67 con conflictos laborales, hoy está el caso de los compañeros que además lo que están sufriendo es la consecuencia de un Estado y las señales de un Estado hacia el empresariado que pueda hacer lo que quiere, porque después si meten la justicia de por medio y los jueces legislan como tienen que legislar, sucede lo que pasó en la Argentina hace poco. Ahora, fíjate cuando la reacción de un municipio, de una provincia, es la de dejar hacer, dejar pasar, mandar a firmar y nada más, y fíjate la diferencia, por citar un caso relativamente exitoso, que se salvó en Santa Fe, estaba viendo hoy, en una localidad que se llama Fuentes, se salvó una fábrica de muebles que estaba ya para cerrar, y que el gobierno nacional había dicho, mándenlos a reconvertirse a los 28 operarios, bueno, organizaron entre la municipalidad, la provincia y la empresa, un esquema que no es de flexibilización y siguen produciendo muebles ahí en Fuentes, no sé por cuánto tiempo, pero evidentemente Jorge Macri no piensa esto. En Vicente López no existe una Secretaría de Producción, no existe un área de producción con rango de secretaría, con la cantidad de industrias y comercios que tenemos. Esta es la realidad que estamos viviendo en la Argentina, no la estamos inventando. Acá están los trabajadores de carne y hueso que están sufriendo, y además hoy hay pensamientos por allí hasta antagónicos, entre lo que puede Marco Labaña o Carlos Tomada, pero con un diagnóstico bastante coincidente. Esta es la realidad que claramente hoy, hoy, ha chocado el relato de Cambiemos del gobierno, ha chocado con esta dura realidad.